El equipo Bravo se baja aquí, capturado o matado. Modern Warfare 2 ha llegado. Reserva la edición de archivo Premium y obtén más contenido que nunca. Incluido el paquete de operadores Equipo Rojo 141, el primer archivo de armas FJX Cinder, el lote pase de batalla con 50 omisiones de nivel, 20 horas de PX dobles y el paquete clásico de Ghost. Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta. Call of Duty Modern Warfare 2, disponible el 28 de octubre. Gracias por ver el video.